¿Cuándo irá a mi padre? ¿Cómo a todo el mundo va en coche? Pues como yo voy a en bici, no pillo tanto. Y además, el único ejercicio, ya no me voy a ir con el camino. Yo vivo un poco lejos, pero levantándome un poco antes, disfruto del aire fresco y llego al paladita. ¡Vamos chicos! ¡Hay una carrera benéfica del parque! Sí, yo vengo a mi agua y acabo de ir a mi padre. ¡Aquí! Sí, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Bueno, Marta, en la ciudad de María tendrías que ir a la ciudad, ¿no? ¡Claro!